Pocas películas me han encogido el estómago como esta, no os voy a mentir, y el sentimiento de desasosiego fue grande, muy grande. Hablemos de Civil War, película dirigida por Alex Garland, un director relativamente nuevo que ha dirigido cuatro películas y una serie, entre las que se encuentran Ex Máquina, Aniquilación y Debs, pero que ha sido guionista de películas como Dread, la del 2012, Sunshine o 28 días después, y que en este caso se aleja de la ciencia ficción para tenernos una película distópica y protagonizada por Kirsten Dast, Wagner Moura y Kylie Spaney. En un futuro cercano encontramos a Estados Unidos sumido en una guerra civil que ha dividido el país en dos. Un pequeño equipo de periodistas y fotógrafos de guerra viajarán a Washington para poder entrevistar al presidente antes de que las fuerzas rebeldes asalten la Casa Blanca. Detalle interesante de esta cinta antes de arrancar. Costó 50 millones, lo que es un presupuesto realmente bastante ajustado dentro del marco hollywoodiense, pero es la más cara dentro del estudio, A24, lo cual pues bueno no está mal dentro del tipo de película que es. Bueno ahí lo dejo el dato para vosotros. El planteamiento de esta cinta me gusta, nos lleva a una guerra pero desde otra perspectiva. El centro no son las personas que están viviendo la historia, no son las personas que están luchando, no son los soldados, sino que son las personas que contarán la historia. Son los periodistas y fotógrafos que capturarán los momentos que los demás leerán después y que perdurarán en el tiempo. En esta cinta iremos recorriendo algo muy interesante que es la propia insensibilización de las personas que se dedican a documentar estos sucesos, de lo que llegan a ver en el transcurso de su trabajo y a la norma que tienen de no intervenir y también del trato que se les da por parte de las personas que sí están combatiendo de forma activa. Que esto sinceramente me pareció muy curioso. La cinta se aleja de lo bélico en su definición, al menos fílmicamente hablando. No es una cinta al uso de guerra, es otra cosa, es más una road movie. Nos muestra un viaje con un propósito muy concreto. Cómo las personas reaccionan ante ello y los lazos que se van creando, donde el principal se encontrará entre la veterana Lee y la aspirante a fotógrafa de guerra, Jesse. Donde veremos esta mezcla entre pasado y futuro, el inicio y el final, el viaje y el destino, la emoción de lo nuevo y el desidio de lo rutinario. Contrastes, querida. La premisa de la cinta es relativamente sencilla. Tenemos a un presidente de Estados Unidos que ha realizado unas acciones que han llevado a, bueno, a una guerra civil, a una separación del pueblo de Estados Unidos. No queda muy claro del todo el por qué pasa esto, qué tipo de acciones son e imagino que no siendo estadounidense me habré perdido alguna cosa. Por ejemplo, buscando información para hacer este vídeo, he descubierto que los presidentes en Estados Unidos sólo pueden tener dos mandatos, es decir, que sólo pueden estar ocho años totales gobernando en el país. Sin embargo, este presidente está al principio de su tercer mandato. Por lo tanto, ha tenido que cambiar algo que está en la constitución americana. Entiéndase, Estados Unidos. Por lo que algo tiene que haber ahí que a lo mejor pues yo no he pillado del todo. También creo que la película está llevada de una forma poco estadounidense, por decirlo de alguna manera. Y hay que tener en cuenta que el director es británico. ¿Cómo explico esto? El director conoce el público al que se va a enfrentar y a lo largo de la cinta no vamos a ver algo claramente ideológico o que dé sentencia en lo referente a este conflicto. No vemos nada polarizado, no vemos lados claramente diferenciables, sino que vamos a ver este impacto social de otra forma. De hecho, es que hay una escena en concreto que se nos muestra un prisma muy interesante sobre la guerra, cómo ven la guerra a las personas y cómo aprovechan la guerra ciertos grupos para su beneficio. Y esto, lógicamente, a los americanos, entiéndase, Estados Unidos. Vale, voy a decir estadounidenses. Esto a los estadounidenses no les termina a hacer mucha gracia porque a ellos les gustan las cosas polarizadas. Ya sabéis, bueno o malo, dios demonio, republicano o demócrata, cosas que se sepan identificar fácilmente. Eso sí, aviso, la cinta es lenta. Es cierto que tenemos escenas de acción bastante bien desarrolladas en las que vamos a sentir el crudo de la guerra gracias a la fotografía y al sonido, sobre todo, que es algo muy distinto a cualquier película bélica que puedas recordar. Y es que no sé, el sonido es que es muy distinto a congoja, encoge el estómago. Y la fotografía es simplemente es ababullante en muchos momentos. Está muy bien llevado. Y es que en esta cinta el director vuelve a contar con su diopi habitual, con su director de fotografía habitual, que es Rob Hardy, con el que ha trabajado en todas sus películas y, claro, esta sinergia al final se nota. A mí me encanta cómo mezcla la cotidianidad de la vida con los estragos de la guerra, momentos de belleza y de terror. Creo que no hay forma de describirlo, creo que es algo que hay que ver. Y todo esto, acompañado de unas escenas que son potentes, crueles y hasta terroríficas, nos van a brindar una experiencia difícil de olvidar. ¿Y por qué digo entonces que se hace lenta? Bueno, la cinta juega con brindarnos largas pausas entre estas escenas de acción más evidentes, en las que exploramos los demás aspectos y, sobre todo, los personajes y cómo se relacionan con el mundo en el que viven. Esto hace que la película vaya como un poco a saltos, que en algunos momentos estemos aquí arriba y en otros vayamos aquí abajo. Lo cual, pues, ralentiza un poco y hace que podamos sentir que la cosa no avanza. Algo que puede parecer un error, pero que yo sinceramente no lo veo así, porque es otra parte más de la realidad de la guerra. Ver que hay cosas en medio, ver que hay gente que hace su vida mientras, a escasos kilómetros, hay gente muriendo. O incluso ver cómo hay personas que ignoran lo que ocurre en fuera, cierran la puerta y esperan a que todo pase. Pero, lógicamente, el alma de esta cinta son los personajes y esta exploración del suceso por medio de ellos va a ser lo que realmente nos impacte. A mí, personalmente, como fotógrafo que soy y que ha vivido algunas situaciones complicadas, cámara en mano, me impactó mucho las situaciones a las que se exponen, jugándose la vida y llegando a ver y fotografiar cosas realmente duras. Y cómo las fotografías sostenidas plasman esta situación. Y un detalle que me gusta mucho es cómo se plasma también esta relación de prensa con los soldados, que es algo que me pareció muy curioso, como ya os he comentado antes. Y cómo esto, al final, moldea cómo se mueven por el campo de batalla. De verdad, esto es un detalle muy tonto, pero al que, si le prestas atención, le da un puntito. El mensaje de la cinta también es muy coherente y los personajes se mantienen fieles a sus objetivos de una manera brillante. Con su evolución y todo, ojo, ¿eh? Sinceramente, me sorprendió mucho. Y además, la película tiene varias apariciones estelares que están muy bien llevadas, como la del presidente de Estados Unidos, interpretado por el maravilloso Nick Offerman, que es un actor que sinceramente a mí me encanta, así como esta escena aclamada por todos en la que tenemos al actor Jesse Plemons con estas gafas de sol rojas tan características. Y esta frase de Jeff, pero... What kind of American are you? Y sinceramente, es una escena verdaderamente aterradora. Para concluir, me parece una película espectacular. Yo volvería a verla sin duda. Es una película que hay que ver en el cine y le doy una puntuación de 4 estrellas y medio sobre 5. Y a ti, ¿qué te parece la película? Vas a verla. Te leo en comentarios. Adiós.